A ver, primero lo que necesitan aprender es respiración, entonces inspiramos profundamente y sacamos aire. Pero ahora vamos a sacar el aire entrecortado para desde el diafragma usar todo el diafragma y usamos esta es otra respiración muy famosa. ¡Cumbia espiritual, cumbia espiritual! Si al salir de Roma en un lugar, si el impuesto vuelven a subir, si me cobran otra comisión, yo repito sin cesar. Todo ala, la chingada ya, me vale madre. Si la chamba no quiero acabar, si a comer me quiero ya salir, si temprano no puedo llegar, yo repito sin cesar. Todo ala, la chingada ya, me vale madre. Paraná, ya no me alcanza más, y el I va a subir otra vez, hasta el aire van a privatizar, y yo las novelas quiero ver. Mexicanos al grito de, me vale madre. Paraná, ya no me alcanza más, y el I va a subir otra vez, si la luz me vuelven a cortar, y el agua tengo que comprar, camarón me van a derrimar, yo repito sin cesar. Todo ala, la chingada ya, me vale madre. A ver, repetimos todos y todas por favor, para que sientan el poder del mantra, y con estos movimientos que son de Tai Chi, son muy finos, es todo ala, a la chingada ya, me vale madre. No, siente peligro, no me alcanza más, no me alcanza más, yo repito sin cesar. Todo ala, la chingada ya, me vale madre. Que bello. Se ven tan hermosos y hermosas.